¡Suscríbete al canal! Podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido. Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro. Escucha el programa en stardondestes.com ¡Disfruta de la playlist oficial con la lista de los 40 actualizada! Visita nuestro canal para seguirla y encontrar más playlists variadas con todos los estilos musicales. Suscríbete y activa las notificaciones y estarás al día de todos nuestros contenidos. Los 40. Todos los éxitos. ¡Vamos, Pete! ¡Vamos, Pete! ¡Vamos, Pete! ¡Vamos, mis padres! ¡Sí, eso sería malo! ¡No te mencionas la política! ¡O la religión! ¡O la dinero! ¡O la mamá, la cocina! ¡O la mamá! ¡Vamos, tú! ¡No te mencionas la tarjeta! ¡No te mencionas la tarjeta! La tarjeta tarjeta de línea directa empieza de 194 euros y viene con una recuperación de 24 horas de río. Calla línea directa o 902-123-104. That's 902-123-104. T's and C's apply. ¿Le migliori firme con sconti fino al 70% directamente a casa tua? ¡Ora si può! Con el servicio shopping da casa de McArthur Glen La Regia Designer Outlet puedes comprar las caras de primavera-estate comodamente por tu divano. Vas a la regia designer outlet punto it, contatta el tuyo brand preferido y completa l'acquisto online. Le firme que amas, mai así vicino a ti. No me mires así, que me duele verte llorar. Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor y que soy su mujer. Amado mío, desde hace tiempo que yo fui quien fallé. ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo él ya tiene a otra? Besándolo suave, ay Dios, así como hacemos nosotros. Ayer no pude dormir y hoy no he dejado de pensar. Que fui cobarde y mentí al jurarte que él ya fue algo a pasar. Y que no pienso en él cuando estamos a solas amándonos. Y que he borrado sus huellas y olvide su voz. ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? Besándonos suave Dios, así como hacemos nosotros Ay, dime quién sabe ¿Quién sabe Si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela ¿Quién sabe Si por alimentar mi orgullo lo pierdo Por siempre quien sabe Si mientras yo lo hago durmiendo él ya tiene a otra Besándonos suave Dios, así como hacemos nosotros Ay, dime quién sabe Ay, dime quién sabe Ay, dime quién sabe Ay, dime quién sabe Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Profumadito pa' poder verla Brinadito como niño pa' la escuela Como primo y no marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Se ve la luz pan Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara Gucci Prada Gucci Prada Ropa cara Gucci Prada Cochid Prada Ropa cara Cafetería INA Expreso SL Desayunos, bocadillos Hacemos sus tartas por encargo Visítanos Calle Caballero de Rodas 44 Torrevieja 03181 Teléfono Más 34 966 17 63 76 Recuerda Somos Cafetería INA Expreso SL Multiservicios José Manuel Bermejo Realización de limpieza general en casas, comunidades y empresas, zona litoral Interesados Llamar al número 672 568 289 Multiservicios José Manuel Bermejo Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana De establecer objetivos que nos acerquen a él En el Podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas Y planificar nuestros proyectos de futuro Escucha el programa en stardondestes.com Los 40 Disfruta de la playlist oficial con la lista de los 40 actualizada Visita nuestro canal para seguirla Y encontrar más playlists variadas con todos los estilos musicales Suscríbete y activa las notificaciones Y estarás al día de todos nuestros contenidos Los 40 Todos los éxitos ¡Vamos, Pete! ¡We'll be late for my parents! ¡Yeah, that'd be a shame! Y remember, don't mention politics Or religion Or money Or my mum's cooking Or... Or maybe we can talk about decent car insurance Car insurance from Linea Directa Starts from just 194 euros And comes with 24 hour roadside recovery Call Linea Directa on 902-123-104 That's 902-123-104 T's and C's apply Le migliori firme con sconti fino a 70% direttamente a casa tua Ora si può Con i servizi e shopping da casa di MacArthur Glen La Regia Designer Outlet Puoi acquistare le collezioni primavera-estate Comodamente dal tuo divano Vai sulla regia-designer-outlet.it Contatta il tuo brand preferito E completa l'acquisto online Le firme che ami Mai così vicine a te Tu me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llegue a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien puede hablar del dolor Si alguien puede hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Ay, 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 ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llegue a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Cafetería INA Expreso SL Desayunos, bocadillos Hacemos sus tartas por encargo Visítanos Calle Caballero de Rodas 44 Torrevieja 03181 Teléfono Más 34 966 17 63 76 Recuerda Somos Cafetería INA Expreso Expreso SL Podcast de Banco Sabadell Con Toni Garrido Son tiempos de replantearnos Cómo queremos construir nuestro mañana De establecer objetivos Que nos acerquen a él En el podcast de Banco Sabadell Hablamos con expertos Sobre las claves Para gestionar nuestras finanzas Y planificar nuestros proyectos de futuro Escucha el programa En stardondestes.com Los 40 Disfruta de la playlist oficial Con la lista de los 40 actualizada Visita nuestro canal para seguirla Y encontrar más playlists variadas Con todos los estilos musicales Suscríbete y activa las notificaciones Y estarás al día de todos nuestros contenidos Los 40 Todos los éxitos Venir a ti State Would be late for my parents Yeah, that'd be a shame And remember Don't mention politics Or religion Or money Or my mom's cooking Or Or maybe we can talk about decent car insurance car insurance from linea directa starts from just 194 euros and comes with 24 hour roadside recovery call linea directa on 902-123-104 that's 902-123-104 t's and c's apply le migliori firme con sconti fino a 70 per cento direttamente a casa tua ora si può con il servizio shopping da casa di mccartur glen la reggia designer outlet puoi acquistare le collezioni primavera estate comodamente dal tuo divano vai sulla reggia designer outlet punto it contatta il tuo brand preferito e completa l'acquisto online le firme che ami mai così vicine a te 1 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 13 16 16 16 17 16 17 18 18 18 20 20 20 19 19 21 22 21 22 22 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 25 26 31 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36 35 38 39 39 40 40 41 42 42 Gracias por ver el video 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 Suscríbete y activa las notificaciones Y estarás al día de todos nuestros contenidos Los 40 Todos los éxitos Directa o 902-123-104 That's 902-123-104 T's and C's apply Le migliori firme con sconti Fino a 70% direttamente a casa tua Ora si può Con il servizio shopping da casa Di MacArthur Glen La Regia Designer Outlet Puoi acquistare le collezioni Primavera-estate Comodamente dal tuo divano Vai sulla RegiaDesignerOutlet.it Contatta il tuo brand preferito E completa l'acquisto online Le firme que ami Mai così vicine a te Si quieres pasarla bien Las descargas de la abuela Te recomienda Restaurante cervecería La Padilla Menús todos los días Quieres tomar un aperitivo Este es el mejor sitio Ven y visítanos Estamos en Madrid Calle Puenterias 1-28-002 Madrid, España En Charmantín A 1.8 kilómetros Del estadio Santiago Bernabéu Metro cercano Línea 4 y Línea 7 Es una recomendación de Radio Las descargas de la abuela Multiservicios José Manuel Bermejo Realización de limpieza general En casas, comunidades Y empresas Zona litoral Interesados Llamar al número 672-568-289 Multiservicios José Manuel Bermejo Indalo Tapa gratis Con cada consumición Estamos ubicados En la avenida Juan Carlos I 13 Garenas Plaza Local 62 Localidad 28806 Alcalá de Henares Madrid Nuestra página web www.indalotapas.com La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Zaki Tío Tío Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Hace de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho La verdad Si hay rumba no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Y yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suena el tempo bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Pa' ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no vas a querer parar Ay, 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 ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Lollepuntz Lollepuntz Ay, 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 ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Cómo lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Ay, ay, ay No beat music Lole Ponce ¿Y tú? Mi chichi El Guayna Vichi Cafetería Ina Expresso SL Desayunos Bocadillos Hacemos sus tartas por encargo Visítanos Calle Caballero de Rodas 44 Torrevieja 03 181 Teléfono Más 34 966 17 63 76 Recuerda Somos Cafetería Ina Expresso SL Podcast de Banco Sabadell Con Toni Garrido Son tiempos de replantearnos Cómo queremos construir Nuestro mañana De establecer objetivos Que nos acerquen a él En el podcast de Banco Sabadell Hablamos con expertos Sobre las claves Para gestionar nuestras finanzas Y planificar nuestros proyectos De futuro Escucha el programa En Estar donde estés Punto com Disfruta de la playlist oficial Con la lista de los 40 actualizada Visita nuestro canal para seguirla Y encontrar más playlists variadas Con todos los estilos musicales Suscríbete y activa las notificaciones Y estarás al día de todos nuestros contenidos Los 40 Todos los éxitos Come on, Pete We'll be late for my parents Yeah, that'd be a shame And remember Don't mention politics Or religion Or money Or my mum's cooking Or Or maybe we can talk about Decent car insurance Car insurance from Línea Directa Starts from just 194 euros And comes with 24-hour roadside recovery Call Línea Directa on 902-123-104 That's 902-123-104 T's and C's apply Le migliori firme con sconti fino al 70% direttamente a casa tua? Estamos ubicado en la avenida Juan Carlos I, 13, Garenas Plaza, local 62, localidad 28806, Alcalá de Henares, Madrid, nuestra página web www.indalotapas.com 40 principales latín Color ¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres ver? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti? Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven mate a estas ganas Vamos a llegar a mi cama Que todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko 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 Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti Ya me dan ganas de ti, te dan ganas de ti Teortion Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo que debería estar encerrada en una jaula ¿Cómo fue que terminé aladito tú y en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué diste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho ¿Cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Yo tengo más loca de haberte quedado aquí Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me muero Ay, dime qué diste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte he quedado aquí Yo hago lo que quieras Camilo lleva alguna Pa' que tú me quieras Camilo lleva alguna Recuerda, somos Cafetería INA Expreso SL Dile a la mañana que se acerca a mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté Tu valleta aquí en Kukuoka Tu valleta en Kukuoka Y un atar de serpinto de cambas el cielo Caminé la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y maseo cante Tu valleta aquí en Kukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una valleta en Kukuoka Una valleta en Kukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Que me vayara en Kukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con tu piel de abrigo Con tu piel de abrigo Y un atar de serpinto de cambas De arena en las olas, besos, me daba tu boca Tengo estrellas y rosas, niña, cantando en su boca A bailar contigo, para bailar, se me alegra la nota Quiero cantar contigo, quiero una bachata en Pucuocas Para soñar contigo, en el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo, de mi bachata en Pucuocas A quien le mientes en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Tres y cuatro de la mañana, ven más todas las ganas Vamos a llegar a mi cama, porque todo lo ignorado por ti Todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Taiko, chica dime, colores, yeah Tú sabes lo que yo hago por ti Aún recuerdo el farolito de la esquina Tiernamente alumbraba mis mentiras No tenía dieciséis como decía Era un niño en edad de golosinas Me besaste ante la luna y mis dos primas Sonrojando hasta la ropa que tenía Labios tiernos que mataban mi vigilia Se robaban los juguetes de esos días Los encuentros de fútbol con mis amigos Los cambié por besos y unos cigarrillos Yo fui un dios que hizo verano en tu meguilla Un astronauta entre dos pechos de Afrodita Y van, van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Y van, van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Fuimos tarde a mirar la luz del día Se nos iba el tiempo en tanta tontería Yo pintaba nuevas pecas a tu vientre Tú inventabas una forma de querer Conjuraba con Neruda y sus palabras Un hechizo pa' que nunca te marcharas Y lo hiciste sin aviso esa mañana En que el mundo fue el corral de mi desgracia Y me juraste regresar algún verano Al farolito duro me quedé pegado Nunca un hombre te extrañó de esta manera Nunca un niño te adoró de esa manera Hey niña linda me dejaste en los bolsillos Triste aroma de besos y cigarrillos Yo fui un dios que hizo verano en tu meguilla Un astronauta entre dos pechos de Afrodita Y van, van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Van, van, van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Van, van por dentro Tus recuerdos son estrellas que no paran de llover Tus estrellas nunca, nunca paran de llover ¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verlo? Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me decido por ti, te decides por mí Aquí, me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Tres y cuatro de la mañana Ven, mate a estas ganas Vamos a llegar a mi cama Lo que todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti El cuerpo sin saber te llamar Y estas no son horas Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Te decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Chépame Colores Ya Tú sabes lo que yo hago por ti No te puedo No te puedo No te puedo No te puedo Gracias.